Silvina Inocencia Ocampo fue la escritora, cuentista y poeta argentina nacida el 21 de julio de 1903 en Buenos Aires. Ella fue la menor de las seis hijas de Manuel Silvio Cecilio Ocampo y Ramón Aguirre Herrera. Como su familia pertenecía a la alta burguesía, pudo acceder a una formación muy completa, con tres institutrices, una francesa y dos inglesas, además de un profesor de español y otro de italiano. De tal manera que tanto Silvina como sus hermanas crecieron aprendiendo a leer en inglés y francés antes que en español. Esta formación trilingüe influiría posteriormente en su escritura, según declaró ella misma. Antes de consolidarse como escritora, estudió dibujo y pintura en París con Giorgio de Chirico y Fernand Lecher. En el año 1937 publicó su primer libro, Viaje olvidado. Luego, en el año 1940, junto a su futuro esposo, Adolfo Bioy Casares, con quien se casaría ese mismo año, y su amigo Jorge Luis Borges, compilaron los relatos de antología de la literatura fantástica. Una de sus hermanas, Victoria Ocampo, era la fundadora y escritoria de la revista Sur, y fue allí donde aparecieron por primera vez sus poemas y cuentos. Durante su juventud hubo episodios que la impactaron, y marcaron un antes y un después en su vida. Primero fue el casamiento de su hermana Victoria, donde ella afirma que eso le quitó su juventud, ya que se llevó la niñera que ella más quería, porque la cuidaba y animaba más que nadie. Luego, después de la muerte de su hermana Clara, ella comenzó a odiar la sociabilidad. Su relación con Bioy fue muy compleja. Él abiertamente tenía amantes. Por esta razón, algunos describen a Ocampo como una víctima, mientras que otros resaltan que ella tuvo una vida amorosa bastante plena, y que aunque podía sufrir en esa relación, también se inspiraba. En 1945 nació Marta, una hija extramatrimonial de Bioy, a quien crió como si fuera propia. A pesar de todo, siguieron juntos hasta la muerte. Durante gran parte de su vida, su figura fue opacada por la de su hermana Victoria, su esposo Adolfo Bioy Casares, y su amiga Jorge Luis Borges, aunque con el tiempo sus obras fueron tomando más reconocimiento y pasó a ser considerada una autora fundamental de la literatura argentina del siglo XX.